La echaron por la puerta de atrás de Televisa y ahora regresa con ambicioso proyecto. Carla Estrada vuelve a Televisa después de que compartió una despedida cálida a Televisora por todos los años que estuvo trabajando ahí dentro. Hace unos meses Carla Estrada compartió su retirada de Televisa después de haber crecido con ellos profesionalmente por 48 años. La productora terminó retirándose del año pasado pero ahora regresó de nueva cuenta a la Televisora para estar detrás de un nuevo proyecto con un elenco importante en una telenovela que ya tiene tiempo. Comentó, estoy muy feliz, muy contenta y agradecida. Dicen que el fin de algo bueno es el principio de algo perfecto. Compartió el inicio la productora cuando se despidió de su labor dentro de Televisa pues participó en telenovelas muy importantes e icónicas para el público como Amor en Silencio. Carla Estrada se despidió de todos pues el propósito de su salida era poder descansar lo que no había descansado en un largo tiempo de trabajo importante en Televisa pero ahora se aparece de nuevo para ser parte de un equipo de trabajo que ya conocía y con el que conformó una telenovela famosa, De Frente al Sol, la cual se transmitió en el 92. Carla Estrada estaría trabajando con el equipo que estuvo detrás De Frente al Sol en un proyecto nuevo. Como así mencionó la actriz María Sorté, los dos estuvieron juntas con Angélica Aragón. El nuevo proyecto en el que estaba presente la productora se llama Las Confesiones y pese a que regresó para trabajar no firmó contrato con Televisa. Carla Estrada ya tiene un nuevo proyecto entre manos pero en una entrevista relató que seguirá trabajando de manera externa. Admitió que hay propuestas muy variadas e interesantes por aceptar para regresar a Televisa pero no se siente capaz de tomarlas porque apenas estaba descansando de sus casi 50 años de trabajo. Carla Estrada trabajó para Televisa como productora de telenovelas y las que más recuerda el público mexicano son Cuando llega el amor, De Frente al Sol, Los Parientes Pobres, Más Allá del Puente, Alondra, Lazos de Amor y Te Sigo Amando. Fueron 48 años de trabajo con la televisora y decidió salir para poder dedicarse a su familia. Sin embargo, su salida dio paso a que fuera acusada por maltrato a los trabajadores de sus producciones. Esta información se compartió en shock por el periodista Jorge Carvajal y las denuncias por los trabajadores tenían años de haber sido levantadas. Sin embargo, la productora no ha dicho nada al respecto y al momento. Carla Estrada regresó al proyecto Las Confesiones junto con el equipo que estuvo vinculado a la telenovela de Frente al Sol, la cual se produjo en el 92. Es probable que veamos aparecer a la productora esporádicamente o ser consultada en algunos programas en los próximos días en Televisa. Así que, pues, bueno, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.